Luego de visitar la unidad de reacción inmediata de Paloquemao, en Bogotá, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora, volvió a constatar las inhumanas condiciones en que se encuentran las personas que permanecen detenidas allí por las autoridades. Este es el pan de cada día que vivimos en todas las URIs, que vivimos en las cárceles de nuestro país. Este es el escenario y es el llamado que permanentemente nosotros le hacemos al gobierno nacional porque no hay explicación que personas que llevan tres meses durmiendo en esas condiciones no han tenido acceso ni siquiera al baño como lo manifiestan ellos. Quienes lo manifiestan son los 437 detenidos que había el día de la visita, sobreviviendo en unas instalaciones diseñadas para máximo 120 personas, que fueron construidas como lugar de paso, es decir, para dos o tres días. Sin embargo, algunos permanecen ahí desde marzo pasado. Esto es una violación abierta a los derechos humanos y es la demanda que hacemos del gobierno nacional de forma permanente, porque las medidas que se han adoptado, como se ha evidenciado, llevan más de dos meses y medio y no han dado solución de ninguna naturaleza. La crisis está agudizada por el cierre temporal o definitivo de 26 prisiones en todo el país, por orden de los jueces de la República. Hoy, el hacinamiento carcelario en Colombia llega al 56%. Hemos invitado al gobierno nacional a que a través de la emergencia social se genere una revisión de todo el sistema penal, de revisar las medidas de aseguramiento, de revisar el tema de los planes que se tengan para la ampliación y construcción de nuevas cárceles. Hasta ahora, no se han visto los resultados positivos de la emergencia carcelaria decidida por el gobierno nacional hace varias semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!